Jesús en su programa Neumatología, un programa donde estamos meditando más sobre la divina persona del Espíritu Santo y todo lo que es para nosotros. Simplemente el Espíritu Santo lo es todo, todo. Así como el agua es todo para la vida, así el Espíritu Santo es todo para nosotros. No podemos nosotros ni siquiera existir si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él quiere llevarnos de verdad a una vida, a una vida de Dios. Y hablábamos desde, pues hemos estado hablando siempre sobre el Espíritu Santo, pero hablamos también sobre los dones, pero también la necesidad, de verdad una gran necesidad que tenemos de ser fieles al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser fieles al Espíritu Santo? Ya lo veíamos. ¿A qué somos fieles? Pues fieles a estar en gracia primeramente. Fieles a tratar de nosotros, poner de nuestra parte todo lo que sea necesario para disponernos y que el Espíritu Santo pueda encontrar un lugar adecuado, un lugar dispuesto para llenarnos de sus dones y carismas. Y también pues fieles a las llamadas inspiraciones, sí, o a los atractivos movimientos y también reproches y remordimientos que el Espíritu Santo nos da. Nos pone en nuestro corazón las luces interiores, conocimientos, todo esto debemos de tener mucho cuidado, sí. Y también pues todo esto lo hace para despertarnos, para motivarnos, para empujarnos y atraernos a las santas virtudes y al amor celestial. Y aquí precisamente en las santas virtudes es donde nos hemos detenido y nos vamos a detener bastante tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo para nuestro bien, para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de las virtudes, necesitamos de verdad abrirnos. Hay virtudes infusas, virtudes que el Espíritu Santo da así, como simplemente. Las infunde nuestra vida y ya estuvo. Ya estuve como las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Estábamos viendo las virtudes adquiridas, como son las virtudes cardinales y las virtudes humanas y muchísimas otras virtudes, ¿verdad? Entonces, pues es necesario que nosotros las conozcamos y las que son infusas, pues las pidamos, que seguramente ya las tenemos. Aún hay que disponernos para que el Espíritu Santo las acreciente en nosotros. Y las adquiridas, pues para adquirirlas, adquirirlas y trabajarlas y buscarlas y cuidarlas y sobre todo hacer que crezcan en nosotros. Y hemos tratado de tomar un libro, un libro que me gusta mucho, que es lo base, la base para nosotros hacer nuestro proyecto de vida espiritual, como nosotros lo hacemos. Es a base de todo lo que vamos a aprender en este libro. Pero es muy especial que para conocer una virtud, también tenemos que conocer su vicio. En muchas ocasiones vamos a conocer más fuertemente una virtud, conociendo lo que no es. Lo contrario a la virtud, pues es el vicio. Entonces, vamos a estar viendo lo que es el vicio. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de la virtud, pero sí, dijimos, ah, bueno, la virtud de la laboriosidad. Ah, pues sí, hacer trabajo, hacer qué hacer, estar dispuestos para trabajar, para hacer muchas cosas. Pero nada más ahí nos quedamos. Sin embargo, si vemos más específicamente el vicio, que es la pereza, entonces nosotros vamos a estar diciendo, ¡ay! Eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que estoy luchando a mí, cuando veo lo que hago de malo. Y lo que hago de malo también lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí vamos a ver más extensamente lo que es el vicio también. Para poder nosotros comprender lo que es la virtud, tenemos que también ver lo que es el vicio. Y recordemos que cada uno de los vicios son virtudes en potencia. Es más, yo creo que nos preparan mucho más para tener la virtud, el hecho de que tengamos un vicio, porque eso quiere decir que empiezo yo a trabajar y con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso lo vemos aquí en Neumatología, porque todo es obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque no sea de una manera infusa esas virtudes, ¿verdad? Pues es por el Espíritu Santo. Quienes nos impulsan, quienes nos dispone para adquirir esas santas virtudes. Así que vamos a ver muchísimas. Vamos a ver lo que es la virtud de la, pues ya lo decía, laboriosidad y su vicio que es la pereza. La sobriedad, que su vicio es la interperancia. Castidad, su vicio es la lucuria. Austeridad, su vicio es la comodidad. Generosidad, la avaricia. Mansedumbre, el orgullo. La sencillez, la vanidad. La apertura, la eficiencia. Sí, el olvido de sí. Y la autenticidad, la rebeldía. Pues vamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Ya veíamos, ya veíamos como en el pasado programa, veíamos como el egoísmo entró a nuestra vida. ¿Por qué entró el egoísmo a nuestra vida? Bueno, nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana fue corrompida y fue herida por el pecado original. A partir de que fue herida por el pecado original, pues vino, vino todo esto que ya conocemos. Cayó nuestra naturaleza y bueno, vino Jesucristo a redimirla. Pero aún así, esa naturaleza caída, pues nos dejó con todo esto que estamos viviendo. Todo esto que llevamos en nuestro corazón y que no sabemos en ocasiones por qué lo llevamos. Bueno, sí lo sabemos, pero no lo entendemos por qué dice el San Pablo. Porque yo actúo, hago las cosas que no quiero, ¿verdad? Que yo sé que no debo de hacer. Estando en mí el querer el bien, hago el mal que no quiero, ¿sí? Y yo sé que es mal y sin embargo lo hago, ¿sí? Y termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues es cierto, entonces vemos que nuestra naturaleza fue herida por la caída, precisamente, ¿verdad? Y que a partir de ahí, pues, el egoísmo, que es algo que es tremendo, que es de verdad algo que llevamos todos. Esto que viene del ego, ¿sí? Del latín, el ego, que quiere simplemente decir yo. Yo, entonces eso fue algo que nos quedó. Sí, entonces, el egoísmo que decíamos en el pasado programa que sería el yoísmo, y eso es precisamente lo más importante del egoísmo, el que yo, yo, solamente yo. Pues esa nos viene por el pecado original, ¿sí? Y vemos que este egoísmo, pues, echa raíces desde la cuna hasta la tumba. Conocemos el pecado original por revelación bíblica, pero no hace falta, dice, acudir a la Biblia. Nosotros lo vemos, lo vemos desde el niño, desde el niño cómo empieza a tomar él posturas egoístas, egoístas, ¿verdad? Verrinches, manías posesivas, conductas antisociales, y sobre todo, pues, vemos que al crecer, al crecer va anidándose en nosotros ese egoísmo. Y no es que alguien nos lo enseñe, ya lo traemos, ya lo traemos en nuestra vida. Eso es parte de verdad. Entonces, como veíamos, esta es como la raíz del árbol, del árbol que nosotros vamos a estudiar. Pero al tronco, el tronco que nos hace nosotros dirigirnos a estas dos ramas, que es la sensualidad y la soberbia, pues es el egoísmo. Y lo chistoso, lo chistoso es que el egoísmo es inextirpable, ¿sí? No lo podemos estirpar de nuestro corazón, es parte de nuestro yo. Por eso es egoísmo, es yo-yo, yo-ismo, es decir, yo, yo. ¿Cómo voy a estirparme yo misma de mí misma? Por eso esta vez es difícil de luchar contra él, porque es como si yo estoy luchando contra mí. Y a veces es que es mi manera de ser, es que es mi criterio, es que es mi deseo, es que es mí, mí. Y entonces es tan unido ese egoísmo a mí mismo, que no puedo separarlo para lucharlo, porque soy yo ese egoísmo. Pero yo quiero decirte que no, que no, que es parte de tu naturaleza caída, pero que al mismo tiempo también tu naturaleza ha sido redimida por Jesucristo. Ha sido redimida y que también, dirá San Pablo, hay dentro de mí ese querer el bien. Sí lo hay, sí lo hay, entonces ese querer el bien, pues me impulsa a mí de verdad a salir de mi egoísmo. Es más, Jesucristo vino a decirnos que hay un camino y que sí se puede salir del egoísmo. Y que se debe salir del egoísmo para ir hacia los demás. Sí, entonces este primer momento, sí, el de saber que yo, yo tengo un monstruo dentro de mí, así dice, por monstruosa que parezca esta verdad, el egoísmo sí siempre será manejable, si lo enfrentamos con inteligencia y decisión apoyados en la gracia divina. Más aún, la lucha diaria contra el egoísmo despertará mecanismos y recursos insospechados de nuestra personalidad que de otra manera quedarían atrofiados. De hecho, el egoísmo puede llegar a ser nuestro mejor sparring. Es decir, puede ser nuestro motor, ¿sí? Nuestro motor para lo que ya decíamos. Dentro de un vicio está una virtud en potencia. Una virtud en potencia, ¿por qué? Porque puede ser que llegue hasta el fondo de mi egoísmo y de pronto me dé cuenta de lo que estoy haciendo y entonces eso me impulse a hacer un cambio, un cambio en mi vida, un cambio total, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a entrar de lleno a lo que es estos dos ramas, dos ramas de los vicios, ¿verdad? Que es la sensualidad y la soberbia. Pero antes vamos a una pausa y regresamos enseguida. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología. Conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien y Santo Espíritu. Para apoyar a Coinonia Radio, tú puedes ser amigo Coinonia, un pilar o una columna. Entréate como llama al 622-8962 o visita nuestra página www.djcatolico.com ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet 125 dólares. Tablet Coinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Muy queridos amigos de Coinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. La Biblia, Ruach en hebreo, Numa en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología. Y bueno, pues vamos a ver ya lo que son estas dos ramas, ramas del árbol, pudiéramos decir, de los vicios, la sensualidad y la soberbia. El ser humano es muy complejo. Veamos también, como dice la palabra de Dios, que no hay nada más retorcido que el corazón del hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, es mucho más sofisticado el corazón del hombre que un reloj suizo de esos de alta precisión. Es mucho más sofisticado. Alma, cuerpo, genética y educación, temperamento y experiencia, naturaleza y gracia. Todo contribuye a que la persona humana sea en verdad única, inédita, irrepetible e impredecible. Eso es asusta, pero también atrae. Cada persona es, pues diría, cada persona es un mundo. Es un mundo, ¿por qué? Porque cada persona es, primeramente porque es imagen y semejanza de Dios, es hija, es hijo de Dios. Cada persona trae en sí un mundo interior, un mundo de perfección, pero también algo, algo que no trabaje bien. Por ejemplo, en tu cerebro te trae cosas tan tremendas a tu vida y que no eres capaz tú de manejarlas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sabido de personas que entran en una gran, gran depresión y que no es espiritual ni es tampoco ambiental? Pudiéramos decir que porque todo lo impulsa, porque estás sola, porque no. No, es un desequilibrio en su cerebro. Es algo que no segrega su cerebro y entonces sucede eso y entonces decimos qué compleja es nuestra vida y qué maravillosa, qué maravillosa, pues sí, ¿verdad? Entonces vimos cómo, imagínense, si así es maravillosa después de que nuestra naturaleza cayó, fue herida. Imagínense cómo seríamos antes de caer en el pecado. Imaginen un Adán y una Eva perfectos, el hombre perfecto, la mujer perfecta. Bueno, después vendrá la Virgen María a ser la Eva, la Eva que obedeció, la Eva que fue fiel, la Eva que fue de verdad aquella que llevó a cabo el plan maravilloso que Dios tenía para la mujer. Así que imagínense a nuestra madre Eva, mujer perfecta, hermosísima, tanto físicamente como espiritualmente, como intelectualmente perfecta. Y un hombre Adán, guapísimo, perfecto, el hombre perfecto también. Imagínense si nosotros somos un, de verdad, un dechado, dechado de maravilla, sí, de muchas cosas que hay en nuestro corazón, pues imagínense ellos, sí. Entonces, pues como vemos, el pecado trajo, introdujo el desorden a nuestra vida. Después de ahí, después de ese orden tan perfecto, tanto en el cosmos como en nuestra vida, como nuestra familia, antes de venir el pecado, sí. Entonces, la armonía original se trocó en desequilibrio y tensión. Y el amor ímpetu espontáneo del corazón quedó herido y contrastado por una nueva fuerza de signo contrario. El egoísmo. Cuando nos dan el tema, sobre todo el curso que tomamos, que tomamos apenas la primera parte de la teología del cuerpo, nos hablan precisamente de eso. Nos hablan de esto que dice aquí el ímpero. Dice, el amor ímpetu espontáneo del corazón quedó herido. Dice que antes, antes de que llegara el pecado original, tanto la vida de matrimonio que es Adán y Eva, su amor espontáneo, su amor eros, era poderosísimo, impetuoso. Y de verdad, porque era, iba con el objetivo de dar vida. Y no llevaba ningún sello de uso a la persona. Porque ya cuando empieza la persona a usar de la otra persona, es cuando se convierte en lujuria. Si yo, si el matrimonio, si el esposo va a su esposa a donarse, es lo más limpio y lo más hermoso. Cuando empieza a ser lujuria, aún, aún en el matrimonio, es cuando yo uso de la persona para mis propios bienes, para mis propias necesidades. Allí, entonces, empezamos a hacer, a ver qué es lujuria. Y aquí queda muy, muy, entre paréntesis, ese amor que dicen los jóvenes. Ah, es que me ama tanto, que me pidió que me fuera con él a vivir o que me fuera con ella a vivir. Que no nos esperemos al matrimonio, ¿verdad? O sea, de verdad, de verdad, la ama tanto que no será un uso que estás haciendo de ella o de él. Y lo vemos tristemente que en muchas de las circunstancias, así fue. Ni más ni menos. Fue solamente un usarte. Y eso es lo más degradante para una mujer. Eso es lo más degradante para un hombre. Y que te usen. Que no te vean como persona, ¿sí? Sino como un objeto. Yo uso de los objetos. De las personas no puedo usar. Y cuando yo empiezo a usarlo, se vuelve eso, lujuria, ¿sí? Así que imagínense, después del pecado, de ese amor impetuoso, espontáneo, que era herido y contrastado por una nueva fuerza, signo, el designo contrario, el egoísmo. El amor se tornó egoísmo. Y aún la entrega del amor Eros se tornó en un gran egoísmo. Quiero satisfacerme. No me importa a ti. No me importas tú. Quiero yo satisfacer mi egoísmo. Muy pronto el egoísmo dio luz a su primer fruto y quizá el más amargo, la división. ¿Sí? De pronto, este, Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Ah, es que la mujer que me diste, la mujer, ahí está, me estoy dividiendo de ella porque la estoy culpando. Ya no me interesa lo que le suceda. Sí, yo me divido de ella y yo le echo la culpa. No me interesa lo que le vaya a suceder. El primer signo de división fue hombre y mujer se dividieron. Y la mujer, pues, a su vez le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Una división, una división tanto de mi hermano, de mi hermano que está cerca de mí, de mi prójimo, que en este caso era su esposo, su esposo, hasta de la naturaleza, hasta de todo. Hay una gran división, ¿sí? Y dice, y así desde el mismo amanecer de la humanidad hasta el día de hoy, el hombre se siente dividido, lacerado por rupturas desgarradoras en todas sus dimensiones. El hombre se rebeló a Dios, inventó la guerra contra los demás, traicionó su propia integridad y de paso rompió el equilibrio de toda la creación. Para dar nombres, Adán desobedecido a Dios, Caín mató a Abel, David sucumbió a su propia carne cometiendo adulterio con la mujer de Urias y Noé fue testigo de excepción de la venganza de la naturaleza contra una humanidad depravado bajo la forma de un diluvio universal. Qué interesante, nos dice de la venganza de la naturaleza. Me llama la atención esta palabra, la venganza de la naturaleza, es algo especial. Nosotros sabemos que va a haber un fin del mundo y eso es real y no solamente porque Dios así lo dijo, ¿verdad? Sino porque lo vemos, lo vemos que se está, aunque hay muchas personas, me llama también eso, me llama mucho la atención que las personas dicen, ay no es cierto, son exageraciones, son exageraciones, no será que aquellas personas que dicen, no es cierto, el mundo es igual, el mundo es igual, no, no es cierto, no hace daño, la capa de ozono no está lastimada, no hay basura en el mundo, nos están deshielando las grandes zonas de hielo, los polos de la tierra, no, no pasa nada. Yo creo que es un manejo, escuché el otro día que dijo una persona, yo creo que es un manejo de los, de los, de los gobiernos para llevarnos a que no gastemos tanta luz, etcétera, etcétera. Y yo les pregunté a estas mismas personas, no será que en el fondo es un gran, una gran irresponsabilidad y sobre todo no quiero tomar la responsabilidad. Sobre todo, este, digo que no es cierto porque no me interesa, porque si yo digo que no es cierto, no voy a tomar cartas en el asunto. No es cierto que se está acabando el agua, el agua, este, potable. Ay, no es cierto, así que no tengo ningún cargo de conciencia si yo abro y la llave y para lavar el carro y dejo la manguera así con la llave abierta. Y, 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 y bueno, yo, no sé, lavo los trases con muchísima agua. Como no, no es cierto, yo mismo me estoy autoengañando, no es cierto. Y no es cierto que, que la capa de ozono, así que, pues, yo puedo, este, no sé, poner, quemar la basura, quemar chajantas. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me estoy divirtiendo. No es cierto eso, ¿sí? O dejar la luz prendida en todas partes o todas, muchas cosas. No, yo me pregunto, ¿no será en el fondo lo que esas personas dicen que no es cierto? No querer hacerme responsable, o no querer tener ninguna responsabilidad por todo esto que está sucediendo, pues, ¿quién sabe? Pero aquí lo que dice que el, la, la venganza, dice, fue testigo de, o, no, 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 fue testigo de excepción de la venganza de la naturaleza contra una humanidad depravada bajo la forma de un diluvio universal. ¿No será que la naturaleza también está a punto de vengarse en nuestros días? ¿No será que estará a punto ella de vengarse de todo el mal que le hemos hecho? Y que es, es obvio. Es obvio ya, es, es tan especial que todas las, las, todo lo que conocíamos, que nuestras, nuestras niñez, ya no es, ya no es, ¿verdad? Ya no es, en muchas partes ya no llueve, y en otras partes llueve muchísimo. Haciendo una tragedia. En muchas partes, este, está el calor inmenso, en otras partes el frío. Hay un gran desequilibrio en la naturaleza. Yo me pregunto, ¿no irá ella misma a vengarse como lo hizo en el tiempo de Noé? ¿Quién sabe, verdad? Lo que sí es que yo debo de decir, no debo de, no es el momento de decir, ay, no es cierto. No, yo debo de decir en este momento, ¿qué me toca? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar esto? Y desde la manera más sencilla, cuidar la luz, cuidar el agua, cuidar el papel. El papel, el papel tanto que yo tiro, tanto que desperdicio papel, tanto, no sé, reciclar, 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 todo el plástico para que pueda, pueda sobre todo volverse a ocupar, pero para quitar un poco de basura en el mundo. Muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con esto después de la pausa. Vamos a esa pausa. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial, en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía, lo que somos, lo que vivimos. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio, atiende la llamada del buen pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche, escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi señor, cómo escapar de tu rostro, si de la alba la aurora es la vida. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y ya esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com Hagamos presente el Reino de Cristo en la humanidad. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía, por enfermedad, por distancia, o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por Internet en www.tjcatolico.com La Iglesia tiene una misión, la de continuar la obra de Jesús, y ya esta misión es nuestra. Aprende a discernir cuál es tu trabajo como laico en la Iglesia. Te esperamos los lunes en el programa El Reino de Cristo. Conduce Ángel Palacios Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com Hagamos presente el Reino de Cristo en la humanidad. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo. Numa, en griego. Que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología. Conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien y santo Espíritu. Estamos de regreso en tu programa Neumatología y estamos un poquito meditando sobre lo que es este árbol del vicio que empieza con el egoísmo y después tiene sus diferentes ramas que es la sensualidad y la soberbia. Hablamos de que el hombre, el hombre con el pecado original, hubo una gran fractura, un gran desequilibrio, una gran división. Sí, el hombre quedó dividido. La fractura interior del hombre hizo que se perdiera la armonía entre su alma y su cuerpo. Que siguen sin reconciliarse. ¿Qué quiere decir? Es decir, que antes, antes, cuando, antes del pecado, pues Adán y Eva tenían esa perfecta unidad. Eran totalmente, era unido su alma y su cuerpo, ¿sí? De tal manera que trabajaban acordemente, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una persona no está unida? Vamos a ver, por ejemplo, si su alma y su cuerpo, pudiéramos decir su naturaleza y su voluntad también, que tiene mucho que ver, aunque no es precisamente eso, pero pudiéramos para ver, un poquito para significar esto, ¿verdad? El alma, su cuerpo no es ni la voluntad ni la inteligencia, ¿verdad? Es simplemente para poner este ejemplo. Sí, y trabajaban con cordes, ¿sí? El alma y la inteligencia decían, necesito comer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya lo está pidiendo. Iba Adán y Eva, los primeros padres de sus hijos, si es que tenían hijos antes de, ¿verdad? Y comían lo que necesitaban. Hoy decía mi alma, pues yo necesito, voy a ir a, no sé, voy a ir a cazar porque sí cazaban, ¿verdad? Porque le dijo Jesús, Jesús, no, Dios les dijo. Ahí está, coman de los animales y de las frutas y todo eso. O voy a ir a recolectar fruta, ¿verdad? Entonces necesito un poco más de energía. ¿Qué voy a hacer? Entonces ahora voy a comer miel, por ejemplo. Voy a comer miel porque necesito miel. Y el otro día Eva decía, yo no voy a comer esto porque no lo necesito. Entonces había una gran unidad. Lo que ahora no es en nuestra vida. Ahora yo veo el pastel, yo veo lo que me gusta mucho. En lo personal no me gusta mucho el pastel, se va a ver que esté muy rico. Pero, por ejemplo, yo veo los postres, los postres, ¿verdad? Y yo digo, pues no lo necesito porque no voy a trabajar, pero lo quiero. Mi cuerpo lo quiere. Y entonces, ¿cómo? Y entonces ahí es cuando hay ese desequilibrio. Y entonces cuando empiezo a engordar, nuestros primeros padres, Ani y Eva, no tenían ni gramo de grasa. ¿Por qué? Porque su cuerpo y su alma sabían perfectamente lo que necesitaban y eso hacían. Entonces, después de esto, pues vemos como esa armonía entre su alma y su cuerpo no se reconcilian todavía. El cuerpo pide una cosa y se sale con él. Y no importa lo que la inteligencia o la mente diga, no, es que no te conviene, no me importa, no me conviene. A mí me gusta, a mí me gusta emborracharme y yo lo voy a hacer. Pero dice la inteligencia o el alma, no lo hagas porque te va a dañar, ya ves que te pones muy mal, no me importa, yo lo voy a hacer. Entonces, hay siempre esa guerra entre el alma y el cuerpo y sigue siendo, sigue siendo, ¿verdad? Y si yo no someto a mi cuerpo, primeramente hay que conocerlo. ¿Cuáles son las tendencias, verdad? ¿Cuáles son las tendencias del cuerpo? Es por eso que estamos viendo todo, todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Entonces dice, uy, que por años el arte, la literatura, en sus lienzos y páginas han descrito con lujo de detalles esa lucha sin tregua, que tiene su verdadero escenario encarnizado y bañado en sangre en el corazón mismo del hombre. Cuerpo y alma quedaron no solo desarticulados, sino también heridos por el egoísmo. Perdón. Sí. El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma de soberbia. Fue el origen de todas las pasiones desordenadas, ¿sí? Ahí viene esto de donde nos viene lo que es la sensualidad y la soberbia. El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma de soberbia, ¿sí? No solamente quedaron desunidos, no solamente quedaron sin armonía, sino que además hubo una gran enfermedad en ellos. Así que fue el origen de todas las pasiones desordenadas. Primero, la separación entre alma y cuerpo. Después separados, se enfermaron los dos, ¿verdad? El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma de soberbia. Y de allí vienen todas las pasiones, ya que nosotros podemos tener las pasiones desordenadas, que debemos de conocer para nosotros ir buscando lo que son las virtudes. Perdón. Pocos han expresado con tanta contundencia el drama de esta lucha interior como San Pablo. Recordemos en Romanos 7, 33. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, ¿sí? Dice, pero advierto, estaré en mis miembros que luchan contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo que lleva a la muerte? Bueno, yo quisiera leerlo de aquí de la Biblia. Romanos 7, 22 al 24. Y ustedes lo pueden buscar en su Biblia porque quiero leerlos. Dice así. Descubro pues esta ley. Bueno, desde el 20. Más bien sería desde el 19. Bueno, yo creo que antes. Antes, desde el 15. Realmente mi proceder no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, más no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aunque quiero hacer el bien es el mal, el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Dios, qué tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y termina diciendo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo, soy yo mismo quien con la razón y sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tremendo, tremendo, exactamente, San Pablo nos dibuja aquí lo que es la realidad de nuestras vidas y que yo debo de tener en cuenta, porque en muchas ocasiones dirás, soy la persona más, más terrible, más horrenda del universo, soy un monstruo, soy un monstruo porque tengo en mi interior el deseo de hacer cosas monstruosas. Pues no, ni eres ni monstruo ni santo. Bueno, algunas personas sí serán monstruos y algunas personas sí serán santos, ¿verdad? Pero por lo regular las personas que buscan un poquito crecer, encontrarse con Dios, pues no son ni monstruos, no somos ni monstruos, no somos ni santos, no somos demonios ni santos, ¿verdad? Somos hombres, hombres con una naturaleza caída, pero ya redimida, con esa naturaleza que de verdad ansía, ansía, ¿verdad? Romper todas esas cadenas que latan y salir adelante triunfando y es el Señor quien lo hace en nuestras vidas. Así que nosotros debemos estar muy conscientes de eso, ¿sí? Dice, la palabra, bueno, ¿quién me libera de este cuerpo que me lleva a la muerte? Dice San Pablo. La palabra pasión procede del verbo latino patior, que significa padecer, sufrir. Las pasiones son inclinaciones o tendencias espontáneas, a veces muy intensas. Casi siempre las pasiones se despiertan respondiendo a un estímulo que impacta la sensibilidad, la emotividad e incluso las facultades superiores de la persona. ¿Cuáles son las facultades superiores de la persona? Pues ya veíamos, ¿verdad? La inteligencia y la voluntad. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, sino todo lo contrario. Depende del signo y del caos que se les dé. Hay personas muy pasionales que subliman y usufructan esas fuerzas, con tal eficacia que alcanzan metas extraordinarias. Una película reciente ha puesto de nuevo bajo la mirada mundial ya la célebre figura del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Su tenacidad y buen sentido marcaron el antes y después de la historia de aquel país, tan lastimado por la política racial. La dura historia de Mandela pasó 27 años en la cárcel por su oposición al régimen y su posterior éxito político fueron el fruto de una honda y tenaz pasión por la justicia y de un legítimo orgullo encauzado hacia un objetivo de gran trascendencia para su pueblo. Con toda razón, recibió el premio Nobel de la paz en 1993. Cuando hablamos de sensualidad y de soberbia, nos estamos refiriendo a pasiones de signo negativo. No existe una sana sensualidad o una soberbia legítima. Pues sí, ¿verdad? No existe una sana sensualidad, ¿verdad? Sexualidad, sí. Sensualidad, no. Vamos a empezar a ver esos términos. La sexualidad siempre será sana. Todos tenemos una sexualidad. Todos somos hombre o mujer y todos tenemos, sí. Entonces, pero la sensualidad siempre será mala. No existe una sana sexualidad. O una soberbia legítima, buena. Es una soberbia muy buena. Te cae muy bien ese soberbio o ser sensual, ¿no? Son pasiones en sí desordenadas. Y como tales lastiman, hacen sufrir, provocan turbación, inquietud, pérdida de paz, incluso ansiedad y angustia. Sí, muy cierto, ¿verdad? Y cualquiera, y todos tendemos más. Vamos a ir viendo en estos temas que, o tendemos, ¿cuál es de verdad mi vicio? El que yo más caigo, más caigo, ¿verdad? Es la sensualidad o la soberbia. Siempre, siempre, siempre me voy a, yo a, como a inclinar más hacia una cosa o a la otra. Y yo debo de descubrirlo. Nadie más lo va a descubrir. Claro, las personas me pueden decir, pero la verdad es que es un trabajo personal. Vamos a una pausa y regresamos ya con el último segmento de Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Bien, bien, Santo Espíritu. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presenta, recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con un cuarto de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Coinonía presentó, recetas para una vida mejor. El Padre Miguel Ángel Sánchez presenta su nueva producción discográfica, Remamar Adentro. Asiste a la presentación de este disco el 25 de junio en punto de las 7 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora del Refugio. Colonia Hidalgo. Acompañado por el Ministerio de Música Fuerte Dios. Presentación de la nueva producción discográfica del Padre Miguel Ángel Sánchez. Remamar Adentro. Cantaré solo para ti. Agradable ofrenda. Quiero ser... El Padre Miguel Ángel. El Padre Miguel Ángel. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonia Radio, contáctanos. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Viene, viene Santo Espíritu. Estamos de regreso en tu programa Neumatología. Y ya nos comimos una pastillita para la tos. Sí, la tos a tos. Bueno, cuando hablamos de sensualidad y de soberbia, estamos refiriéndonos a esas de verdad pasiones que llevamos cada uno de nosotros. Por su misma naturaleza, las pasiones son siempre pasajeras. Desafortunadamente ocurre con frecuencia que al retirarse ya han provocado algún daño. Una palabra ofensiva, además. Una enemistad, una acción de consecuencias lamentables. Recuerdo, dice aquí el autor, habla de una mujer. Recuerdo a una mujer que vino a verme porque no sabía cómo reparar una gravísima ofensa verbal a su esposo. Sentía que después de aquel triste incidente ya nada sería igual en su relación y quizá tenía parte de la razón. La sensualidad de las soberbias son pasiones genéricas. De ellas brotan como las ramas de un tronco, pasiones más específicas. Que si se consienten e incorporan al comportamiento habitual, se convierten en vicios o defectos morales. Entonces vamos a ver cuáles son estos vicios dominantes o defectos. La sensualidad da lugar a la pereza, a la interperancia, a la lujuria, al afán excesivo de comodidad y a la avaricia. La soberbia por su parte derivan en orgullo, vanidad, autosuficiencia, susceptibilidad y rebeldía. Cada uno de estos vicios será objeto de un capítulo de este programa. Así que va a estar muy, muy bonito, ¿sí? Pueden ustedes seguirnos y van a tener al final de esta serie de programas, van a decir cuál es el defecto dominante que yo tengo, ¿sí? O el vicio dominante. En ocasiones he preguntado a diferentes grupos puestos a escoger hacia qué rama preferiría tender, a sabiéndose que ambas son malas y de que es ineludible tender hacia una de ellas. Muchos me han respondido que los vicios de la sensualidad por su índole corporal son más visibles, por eso aunque sean a veces más aparatosos, resultan más identificables y fáciles de compartir. Ah, ¿quién sabe? El enemigo hasta la vista. Los vicios de la soberbia en cambio. El ser de índole espiritual puede ser más sutiles, casi imperceptibles y por lo mismo se detectan y combaten con más dificultad. Pues sí, puede ser, ¿verdad? En la vida real, lamentablemente no podemos escoger nuestras pasiones, ojalá y que fuera así. Pues no, no tendríamos. No creo que, no, no sé por qué dije ojalá, ¿verdad? Dejarían de ser eso, pasiones. Más bien, brotan espontáneas según el temperamento y las predisposiciones personales de cada uno. Lo que nos toca hacer es descubrir qué pasiones predominan en nuestra personalidad, en particular cuál es nuestra pasión o defecto dominante para combatirlo con inteligencia y decisión. A mí me gustaría un poquito poner la imagen, pero será en otra ocasión, que la dibuje o algo así y la podamos pasar, ¿verdad? De lo que es este arbolito con sus dos ramas, que es la sensualidad, la sensualidad que trae, como que da lugar a muchas otras cosas. Podríamos decir que son de verdad las ramas, las ramas o las raíces principales de todos los vicios, ¿sí? Y que a veces tendemos, ¿verdad? Nos inclinamos más a ser sensuales o más a ser subverbios. ¿Cómo podemos y cómo vamos a ir descubriendo qué es a lo que nos inclinamos más? Fácil, vamos a ver qué es lo que más tenemos. Por ejemplo, si yo digo, pues es que yo soy muy rebelde, ¿verdad? Tengo una susceptibilidad tremenda. Y vamos a ir viendo, a veces nada más lo voy a nombrar y voy a decir algo muy, pero muy por encima. Pero la verdad es que ser susceptible va mucho más allá de sentirme por todo, de sentirme por todo. Eso es, susceptible es aquella que se siente por todo lo que sucede, ¿verdad? Autosuficiencia, ¿verdad? Más de decir, yo no necesito de nadie, de nadie, ¿sí? Vanidad. Vanidad. A veces nosotros nos quedamos con la idea de que vanidad es quererse ver bonito o bonita, ¿verdad? Guapo. Y es arreglarse demasiado y es pasarse horas en el espejo y es comprar cosas para su físico. Y es, no, vanidad es mucho más allá. Eso es una de las apenas, ¿verdad? De las manifestaciones de la vanidad, de quererse ver bien, de querer guardar una imagen, ¿verdad? Pero vamos, va mucho más allá y lo vamos a ver. Entonces, esa persona o yo, ¿verdad? Que soy vanidad, que soy vanidosa, pues entonces más o menos me estoy yo como inclinando hacia la soberbia. O el orgullo. Si soy una persona sumamente orgullosa, entonces mi defecto dominante o mi pasión dominante es la soberbia. Pero si al contrario, ¿verdad? Si yo soy una persona muy perezosa, ¿verdad? Que no me gusta moverme, que no me gusta trabajar, que no me gusta estudiar, ¿verdad? Y luego además que me gusta comer mucho y beber mucho, mucho, mucho y tener todo en exceso. Dormir mucho, pues si hay pereza, pues ahí dormí, dormí mucho. Y que soy muy lujuriosa. Es decir, también va en ese aspecto, ¿verdad? La sensualidad. Y luego que me gusta mucho la comodidad. Todo lo que sea es comodidad, ¿verdad? Y la avaricia. Entonces, mi defecto dominante es precisamente la sensualidad. En ocasiones, siempre, siempre va a haber algo que nos incline más hacia una de las ramas. En ocasiones habrá que tenga más de una rama, pero que también tenga un poco de la otra. También tenga un poco, pero siempre habrá un defecto dominante. Una pasión dominante o un vicio dominante. Siempre, siempre habrá eso. Así que habrá una inclinación, pero siempre será más una cosa. Si en la vida real, lamentablemente no podemos escoger. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Hay que nosotros ver cuál es nuestra pasión o defecto dominante. Nuestra pasión o defecto dominante para combatirlo con inteligencia y decisión. Pues no, no puedo yo combatir algo que no conozco. ¿Cómo puedo yo combatir algo que no conozco? Pues simplemente no se puede, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, vamos a comenzar primero lo que es la sensualidad. La sensualidad y vamos a ir viendo primero los vicios y luego vamos a ir viendo lo que son las virtudes. Las virtudes de la sensualidad. La sensualidad, que es lo contrario a la pereza, que es lo primero que vamos a ver. La laboriosidad, laboriosidad, ¿sí? Así que vamos a ver lo negativo de lo que es este vicio, la pereza, y luego vamos a ver la virtud. La pereza es un gozano que horada la vida. Es el primer vástago de la sensualidad. El diccionario lo define como desidia. Desidia. Uy, no seas desidiosa. Esa palabra me suena muy conocida. No seas desidiosa, ¿verdad? Tenía mi mamá para decirnos que no seas, no dejes para mañana lo que vas a hacer. Dice, no hagas desidia. Muévete ya, sé eso que tienes que hacer. No hagas desidia. Pues sí, tienes razón, ¿verdad? Entonces, desidia, tedio o negligencia en las cosas que uno está obligado a hacer. En las cosas que uno está obligado a hacer, ¿sí? Y ya sería mucho pedir que las cosas que no estás obligado también las hicieras, ¿verdad? Pero especialmente en las cosas que estoy obligado. ¿Qué quiere decir esto? Por mi estado de vida que estoy obligado a hacer, ¿verdad? Si yo decidí casarme, ¿verdad? Si soy una mujer y yo decidí casarme, entonces mi estado de vida es casada. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad de casada? Oye, pues tener una casa limpia. Yo como mujer debe tener una casa limpia, la comida lista, la ropa de los niños lista, del esposo, todo. Es decir, esa es la laboriosidad. Y si por mi estado yo decidí ser religiosa, pues también rezar a mis horas, no dejar un día sin que yo haga mi oración. Todos mis deberes de estado, ¿verdad? Puede ser también, pues el estudio, que es también el trabajo hacia afuera, el servir a los demás. Es parte de mi deber de estado, ¿sí? Así que eso es algo muy real. Entonces, ¿qué sería la flojera? Pues no hacer lo que yo tengo que hacer. No hacer lo que tengo que hacer, no rezar. Simplemente no rezar, no trabajar. En el caso de los hombres, pues su estado, ¿verdad? Les tiene que decir, tienes que trabajar. Eres el hombre, es el varón de la casa y tienes que trabajar. Entonces, aquí no hay lugar para flojera o para negligencia, para tedio. Es necesario. Aunque no lo parezca, la pereza es una opción de vida, igual que se elige un objeto de placer. Se elige también una conducta indolente, apática o negligente. Nadie es arrastrado contra su voluntad. Los hay perezosos, toscos y groseros. La pereza les brota por los poros. Les pesan los pies. Otros son más finos, incluso sofisticados. Practican su pereza de un modo especialmente aceptable. Bueno, pues vamos a ir conociendo poco a poco todo lo que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera tomar este momento para invitarlos. Este jueves tenemos lo que es la cena, conferencia con el hermano Ignacio Trujillo. Oh, no, perdón, no, Ignacio Trujillo. ¿Verdad? Este, podemos decir que vamos a tener esas en la conferencia y de verdad vamos a tener una práctica muy buena. Y también oración de sanación va a ser en el café La Parábola. Es Horacio Trujillo, no es Ignacio Trujillo, es Horacio Trujillo. Y la parábola este jueves comenzamos a las 7, yo creo que de la tarde, pero sobre todo vamos a convivir también con los hermanos de Nueva Expresión, que es allí la sede, su sede, unos lugares donde se reúnen. Y vamos a estar con ellos y vamos a escuchar a Horacio Trujillo y vamos a orar juntos. Así que, pues apóyenos, apóyenos asistiendo a esta cena, conferencia. Y bueno, pues también les seguimos pidiendo que ustedes sean generosos con su ayuda económica, porque pues tenemos que pagar todo esto que estamos gastando en los medios de comunicación. Y que si ustedes dicen, bueno, pues yo no puedo dar dinero, pues entonces ayúdenos comprando aquí la azul miel y todos los productos derivados de la miel también. Ayúdenos a comprar aquí su oración diaria, que es el folleto de la palabra eucarística, que es un folleto que le ayuda a orar diariamente un momento, como usted quiera, pero ayúdenos. Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente, cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Estás escuchando Colonial Radio. El estar despierto no poder cantar como expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. No lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Mi alma es dementada, martillo y paro, y mucho suerte.